que por favor vamos a suspender la sesión temporalmente para declararnos en comisión general y proceder con las solicitudes de comisión general que se han hecho para esta sesión por favor señor secretario proceda con las mismas señor presidente en tu lugar intervendrá el señor Bernardo Abad concejal del distrito metropolitano de Quito si me permite señor presidente se escucha muy bien señor concejal por favor si prosigues tangitil muchísimas gracias señor presidente César Litardo presidente de la asamblea nacional damas caballeros de asambleístas muy buenas tardes en primer lugar quiero agradecer al señor asambleísta Héctor Iepes presidente de la comisión de gobiernos autónomos de centralización competencias y organización del territorio de la asamblea nacional por la invitación para la comparecer el día de hoy ante ustedes en el seno de la asamblea nacional en el marco de la discusión en segundo debate de la ley orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas y de igual manera agradezco a usted señor presidente ingeniero César Litardo por haber autorizado esta comparecencia el proyecto que se inicia a discutir el día de hoy contiene importantes normas que en definitiva permitirán adoptar medidas efectivas para la prevención y erradicación del expendio de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en el país fortaleciendo para el efecto las funciones y responsabilidades de los gobiernos autónomos descentralizados en particular los municipales y en particular y especialmente al que yo represento el distrito metropolitano de Quito que conforme lo prevé la constitución y el COTAD son los competentes para la regulación y control del uso del suelo así como del uso del espacio público en sus respectivas jurisdicciones es justamente el espacio público de donde de manera cotidiana podemos encontrar actividades de expendio de alcohol y de sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización dicho en modo general drogas cuyo consumo deriva en situaciones no deseables que fomentan la sensación de inseguridad en todas las ciudades del Ecuador a través de la reforma que se ha planteado se recogen importantes aspectos que en el caso de el distrito metropolitano de Quito y a través de la comisión de seguridad convivencia ciudadana y gestión de riesgos que yo me honro en presidir nos hemos permitido asumir como iniciativa para incorporar en nuestra legislación local en función de la propuesta que fue planteada en el seno del consejo del distrito metropolitano de Quito hace algunos meses por parte del asambleísta Héctor Yepes entre los aspectos más relevantes que contiene el proyecto de ley consideramos que los que más contribuyan a los gobiernos autónomos descentralizados y municipales para promover la seguridad integral y la convivencia pacífica en nuestras jurisdicciones son los siguientes uno en la reforma a la ley orgánica de prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas se establece como un principio la desconcentración es decir la política pública en materia se formula de manera desconcentrada y con apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados aplaudimos aquello en la misma ley se propone la incorporación de un artículo específico sobre la prevención integral descentralizada que permite a los gobiernos autónomos en el marco de sus competencias implementar programas destinados a la de sustancias catalogadas a fiscalización pero deberán inmediatamente entregar a la autoridad competente que es la policía nacional para que siga el procedimiento correspondiente por otra parte el proyecto de ley contiene reformas al COTAD incorporando entre las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados aquellas relacionadas con implementar planes y programas destinados a la prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas conforme a las disposiciones legales sobre esta materia en el marco de la política nacional en términos generales señores asambleístas lo que ocurre en el espacio público de las ciudades es que hay la potestad y hay la legalidad para sancionar a quienes están libando en el espacio público consumiendo alcohol e incluso dentro de vehículos pero nada se puede hacer a quien esté en esos mismos espacios públicos consumiendo droga o en un vehículo consumiendo droga parece una cosa incoherente pero la legislación municipal solamente da la potestad a nuestros agentes a nuestros agentes del orden para sancionar aquellos que están literalmente bebiendo alcohol pero si es cuestión de drogas no tenemos aquella potestad con estos antecedentes señoras y señores asambleístas el día de hoy comparezco ante ustedes en calidad de concejal del distrito metropolitano de Quito presidente de la comisión de seguridad y gestión de riesgos y representante de la ciudadanía por supuesto para solicitarle su apoyo al proyecto de ley que empezarán a debatir el día de hoy pues a los gobiernos autónomos descentralizados nos otorgará importantes herramientas para incidir en la prevención integral de este fenómeno social así como para promover espacios públicos más seguros esto es garantizando la seguridad integral que si es una competencia de los gobiernos autónomos descentralizados y una convivencia pacífica entre nuestros ciudadanos muchísimas gracias señores asambleístas por esta comparecencia a usted señor presidente de la asamblea y a usted señor presidente de la comisión de gobiernos autónomos descentralizados de la asamblea de la asamblea